Dan a conocer representantes de los partidos Acción Nacional y del Trabajo, que por la vía jurídica echarán abajo las leyes que pretende impulsar el Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado. Son reformas de regresión política para Oaxaca cuando lo que se quiere es democracia, aseguraron. Al respecto, el comisionado nacional del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, informó que interpondrán un recurso constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que legisladores priistas hicieron un albazo al modificar el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Esta reforma pone en desventaja a la representación minoritaria, ya que ahora una fracción parlamentaria deberá integrarse con cinco y no dos miembros como mínimo y todos deberán pertenecer al mismo partido político, agregó. Tienen miedo de irse a la cárcel, entonces están dispuestos a hacer todo lo que les ordenen con tal de salvarse el pellejo. Yo digo que la mano de la justicia es muy larga y que tendrá que caer con todo el peso de la ley sobre quienes, como lo he señalado, forman parte de esta banda de ladrones de la queptocracia que yo he venido señalando aquí en el estado de Oaxaca. A mí me parece muy claro que a eso se debe. No obstante ello, aquí estamos, porque es una pequeña minoría la que se está beneficiando. Y es que en la siguiente legislatura habrá cuatro diputados del Partido Acción Nacional, tres del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde Ecologista de México, así como del Partido Unidad Popular y el Partido Encuentro Social, y ninguno de ellos podrá integrar una fracción. Dieron a conocer también que otra de las leyes que legisladores quieren aprobar es la desaparición de la Auditoría Superior del Estado. Tiene que volver a ser la oposición que siempre ha sido. Con Gavino Cue, que lo llevamos al poder, que trabajamos con él para alcanzar a la gubernatura del estado, siempre fuimos respetuosos de su gobierno, de sus acciones. Y es muy cuestionable su gestión, porque la democracia representativa de la cual existe en México, pues estaba realmente representada en todas sus minorías a través de la Junta de Conciliación Política. Con imágenes de Azarel Guevara para MBM Televisión, Liliana Velasco.